Somos tu canal, somos Falconia En transmisión, Falconia Este programa es de tipo informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días Es un verdadero gusto, es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy jueves 30 de enero del año 2020 Estamos agradecidísimos con Dios porque nos está regalando este día más de vida Nos está dando su bendición Pero también estamos muy pero muy agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles información y opinión Reciban también el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico el equipo de producción pero de manera muy especial de quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel desde esta hora y hasta las 9 de la mañana una hora compartiendo con ustedes esta jornada de Aplomo Limpio la cual vamos a iniciar de inmediato con la lectura de los titulares más importantes que hoy destaca la gran prensa nacional la prensa digital de nuestro país titulares que nosotros leemos para ustedes pero además le hacemos un comentario adicional porque este programa Aplomo Limpio de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también está clasificado como de información y opinión opinamos aquí en el Aplomo Limpio hay muchísima información que compartir con ustedes sobre todo información que se ha generado a través del Ejecutivo Nacional sigue la guerra diplomática, guerra de micrófono entre Colombia y Venezuela una cosa dice Duque, otra cosa dice el presidente venezolano Nicolás Maduro, todo en relación a la ex senadora que fue capturada en territorio venezolano por las fuerzas de acciones especiales FAES y que el presidente de Colombia Iván Duque está pidiendo en extradición pero lo hizo a el presidente Guaidó esto ocasionó burla, risa de parte de Nicolás Maduro que en verdad también tiene que ser la instancia Interpol además como están las relaciones ha dicho el propio Nicolás Maduro que él estaría dispuesto a restablecer relaciones con Colombia en un clima de respeto y esto lo está diciendo en relación a este asunto que viene ocurriendo con este caso este último caso como es el caso de la ex senadora acusada de corrupción en Colombia y que se encuentra detenida en la FAES en la cual ya la fiscalía le imputó algunos delitos entre ellos quizás el principal la usurpación de identidad entre otras cosas, entre otras menudencias el presidente Nicolás Maduro ¿sabe qué dijo? que iban entonces a establecer el plan zapato Malmartine el plan zapato la misión zapato que van entonces a diseñar y a construir 20 millones de zapatos para los venezolanos que andamos descalzos supuestamente es la información entonces que ayer se conoció de parte de Nicolás Maduro Moro hay otras informaciones también que tienen que ver con la Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida en el año 2017 ¿saben una cosa? las Asambleas Nacionales Constituyentes son cuando hay una emergencia constitucional para corregir ¿verdad? las lagunas que tiene una constitución con el avance de las sociedades y tienen un tiempo perentorio pues bien esta Asamblea Nacional Constituyente desde el año 1917 ya va para tres años sin que todavía se conozca un artículo uno de la constitución de nueva que supuestamente o si es reforma si es constitución nueva si es reforma si es enmienda ¿y por qué decimos esto? porque ayer conocimos entonces que ayer se conocieron varios decretos leyes que van a ser analizados por el Ejecutivo y por supuesto que tendrán su aprobación una es en la Fuerza Armada donde al parecer estarían incorporando a las milicias ¿verdad? a la Fuerza Armada Nacional que ustedes saben tiene cuatro componentes fundamentales la Armada el Ejército la Aviación y la Marina entonces estarían entonces con este decreto este nuevo cambio en la Fuerza Armada lo estarían realizando a través de la Asamblea Nacional Constituyente y no a través de una reforma constitucional como corresponde un país de leyes hay otras leyes también que aprobó cuatro leyes para el impulso económico decretos que van a convertirse en leyes cuando tengan la aprobación de la ley ejecutiva para el impulso económico de nuestro país y estos están hechos también repito por la Asamblea Nacional Constituyente seguimos entonces con más información tenemos entonces que reseñamos el caso de que hay una estadística que habla de que trece pederastas en una semana han sido capturados y están siendo juzgados esto es alarmante de verdad para cualquier sociedad y máximo para la sociedad nuestra venezolana que apenas somos treinta millones de venezolanos tenemos también que el estado mayor el estado mayor de servicios públicos va a entonces activarse en trescientos treinta y cinco los trescientos treinta y cinco municipios que conforman toda la geografía nacional este es un estado mayor creado para la supervisión el control la realización la optimización de los servicios públicos bueno ojalá empiecen por aquí por el municipio Cariurubana por el municipio Lostaqui el municipio Falcón para que vean el caso gravísimo dramático de la falta de agua de la falta de la falta de energía eléctrica y ahora se le suma entonces el aumento casi inescrupuloso o indiscriminado de los tarifas del transporte público vamos con los temas internacionales tenemos que China ya reconoce ciento setenta muertos por el coronavirus está haciendo todos los esfuerzos yo creo que dentro de un día o dos construye un hospital que creo que en una semana lo está construyendo se dio una semana para construir un hospital fíjense ustedes la agilización de China pero también veíamos hay un video que está viral en las redes sociales en el cual dice una enfermera que está dentro dentro de la ciudad de Juan efectivamente dentro de esta del hospital donde está el foco principal que el gobierno chino no ha dicho la verdad al mundo lo que está pasando allí que van no son ciento setenta muertos que son muchísimos más que no son cuatro mil quinientos infectados sino noventa mil busque en este caso que enfermera entonces a través de las redes que está dentro con una máscara protegiendo su identidad además y protegiéndose contra el virus está expresando que no se le ha dicho China no le ha dicho la verdad al mundo al tiempo que muchos países están cerrando sus fronteras como es el caso de Rusia que cierra su frontera con China esto es peligrosísimo peligrosísimo porque hay mucho no pudieron controlar el cerco sanitario en la ciudad de Huang donde se originó este foco fíjate uno siempre veía con asombro como en esta ciudad y en otras ciudades de China el consumo de culebras el consumo de alacranes el consumo de una famosa sopa de murciélago imaginen ustedes todas estas cosas que ocurrían además sin ningún control sanitario bien dicho esto nosotros vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a estar conversando con el dirigente político y dirigente social del municipio de Los Taques Omar Martínez el grave tres temas principales vamos a tener allá en Los Taques uno el problema del agua que quizás es el más grave otro el problema del transporte y también el problema eléctrico le vamos a sumar a este diálogo a esta conversación con Omar Martínez aquí en Aplomo Limpio ya regresamos Inicio del espacio publicitario Petronio es tradición en el vestir paraguanero desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y como siempre el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención ¿por qué elijo el súper todos los días? porque cada vez que voy él consigue lo que le gusta ella encuentra lo que la hace feliz también él lleva su comida favorita pero además encuentro frescura comodidad calidez y mucha atención super bodegón hermanos gobella del lado de mi familia el buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmores el ambiente más especial lo mejor de la gastronomía en él encontrarás es Wilmores tu restaurante en el centro comercial las virtudes tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 Bini Market Mirasol de todo y para todos en el centro comercial las virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres y mucho más de todo y para todos en Mini Market Mirasol con amplio y seguro estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte Mini Market Mirasol frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol de todo y para todos descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram arroba Mirasol Mini Market Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Estamos ya con ustedes nuevamente luego de la pausa en Aplomo Limpio recuerden que este programa Aplomo Limpio es un programa que se transmite de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana este es un programa informativo y de opinión que es interactivo además usted puede participar con nosotros a través de nuestras redes sociales a través fundamentalmente de nuestra mensajería de texto 0426 723 7699 ahí aparece en pantalla nuestro teléfono 0426 723 7699 esa es la mira de Aplomo Limpio llame y participe con nuestro invitado Omar Martínez antes vamos a saludar a Lucho Lugo chicos Lucho Lugo es un dirigente social muy apreciado por mucha gente en especial por este servidor por su condición de humildad de sencillez de racionalidad y de constancia un saludo a ese amigo ese viejo Roble como lo es Lucho Lugo que todavía está pendiente de sus comunidades y participa en los programas de la radio en los programas de opinión siempre con su opinión importante en la solución en la búsqueda de la solución de los problemas y denunciando también saludo Lucho de la que te apreciamos no desde ahora sino desde hace mucho tiempo bien Omar Martínez dirigente político dirigente social del municipio Los Taques Los Taques ha sido uno de los municipios más golpeados más golpeados de toda la geografía del estado Falcón yo hago una especie de comparación si a mí me preguntaran cuál es el estado que más ha sufrido en Venezuela por la cuestión de los servicios públicos de la energía eléctrica el agua el problema de alimentos el problema de transporte inmediatamente digo que es el estado Zulia y cuando si me preguntaran cuál es el municipio del estado Falcón que más ha sufrido en estas últimas gestiones de la revolución bolivariana indudablemente sin pensarlo el municipio Los Taques más de seis meses tienen algunos sectores que no les llegue el agua ah y los engañaron chicos que ayer y que iba a llegar y hubo un amago escuchaba hoy a una compañera de allá de Astinave de la alcaldía compañera de trabajo Carla Weffer denunciando que llegó un chorrito como las siete y media pero que no daba para chupar y que la gente se volvió loca buscando chupacabra jalando a ver si podía pero que va eso no tenía fuerza llegó a las siete y media ese débil chorrito como decía Carla Weffer y bueno ya a las ocho ocho y media ya no había nada no le dio tiempo de nada de nada un nuevo engaño porque la comunidad andaba como citando nuevamente a Carla que eso parecía un 31 de diciembre en las calles parecía que se iban a dar feliz año pero el feliz año quería andárselo era el agua que no llegó buenos días Omar de verdad que es un gusto un placer tenerte acá bueno para mí volver a estar aquí contigo Martín este yo creo que la situación de los taques es una situación de verdad como tú la has descrito muy lamentable en el sector donde yo vivo tenemos 177 días sin llegar al preciado líquido por tubería y lo estamos comprando ya cada mil litros cuesta 2.500 bolívares yo ayer compré 3 tanques son 750 mil bolívares este y es una situación muy dramática y lo que tú decías anoche hubo como especie de cierta alegría en algunos sectores porque estaba llegando el chorrito y que iba a llegar con mayor fuerza y ya a los 15 10 minutos ya se había ido ese chorrito y este pero también la gente tiene culpa en lo que está pasando porque la gente ha sido muy pasiva la gente ha sido muy complaciente la gente aguerrida que había en el municipio de los Taques ya no se ve ayer hubo una concentración una manifestación en Judivana muy buena más de 400 personas en una asamblea de ciudadanos yo voy a hablar de eso más adelante porque me llamó me pasó un audio y me pasó también una información Alejandro Betancur estaba allí más de 400 vecinos 400 vecinos ah y que pasó no fueron los representantes bueno pero cuando a ellos les tocó hablar fíjate que me decía Alejandro precisamente me decía anoche que yo lo llamé para ver como estaba la asamblea y me decía mira Omar el problema es que cuando le preguntamos al representante de Hidrofalcón que porque si ya no estaba trabajando la refinería el caudal ese lo podríamos utilizar dentro de las comunidades este veíamos como estaban los camiones vendiendo en dólares el agua porque no se le da el agua de la planta de San Isidro de la refinería entonces el otro llenadero claro el otro negocio entonces como es posible que las comunidades no le está llegando el agua directamente bueno los mismos representantes de Hidrofalcón que el problema era que eso lo estaba administrando el SODI ya lo manejaban los militares no los especialistas en la materia y que eso se le escapaba de las manos o sea la versión que me dio Alejandro y que la describió también y yo la tengo esa versión entonces es una situación muy crítica lo que está pasando mira yo creo que cuando tú lees la constitución de la República de Venezuela y cuando tú lees el contenido de las leyes en materia municipal y la ley de acción ciudadana tú ves que el alcalde del municipio tiene injerencia en algunos servicios y entre los servicios que tiene injerencia el alcalde del municipio llámese de los 335 municipios que hay en el país una de las injerencias es el suministro del agua buscar el mecanismo del suministro del agua allá ni se busca el mecanismo salvo a una familia que uno ve que le echan el agua incluso con camiones de la institución yo he visto a muchos amigos el caso muy particular tú me has enviado alguna foto otra gente los taques a mi teléfono celular me han enviado fotos de que como hay privilegios si que hay cierta familia ciertas familias si señor nada más inclusive tuviste un problema una vez porque estaban llevándole agua con la ambulancia si entonces tuve que ir hasta la fiscalía hasta la fiscalía te citaron si porque yo no tenía que ver nada en el caso venga transportando pacientes y enfermos le transportan agua con la ambulancia a sus familiares pero fíjate algo eso no lo publiqué yo no lo publiqué yo no era otra por eso te digo ni yo le saqué la foto tampoco y entonces vine terminé pagando en la fiscalía denunciando a dos personas que fueron a a tu casa a agredirte a agredirte y yo con testigo bueno pero es un caso ya caso cerrado si cerrado quien tiene la razón caso cerrado si vamos al problema si vamos al problema ya que toma lo de la ambulancia esa ambulancia es de Villa Marina y esa ambulancia tiene dos años cumplió el 14 de enero de este año dos años que se la trajo la alcaldía para repararla y todavía no la ha regresado entonces es una situación muy crítica una desidia y yo creo que esa desidia el principal responsable por supuesto es el alcalde del municipio no tenemos gobernabilidad no tenemos gobernabilidad no tiene responsabilidad directa pero señores métanse en la cabeza todos los alcaldes en este momento son un acuerde mentiroso ¿por qué? porque cuando andan buscando votos ellos entonces ofrecen que van a solucionar ese y ese y ese porque es que tienen que si no es su función directa por lo menos son gestores gestionen por lo menos eso es ¿entienden? por lo menos aunque no sea función directa gestionen ah pero cuando hay campaña electoral ellos sí sí se abrogan que ellos van a resolver el problema del agua que vamos a resolver el problema eléctrico que vamos a resolver el problema del transporte etcétera etcétera y el pueblo pendejo vuelve a votar por ellos así es más nada nos encontramos más nada nos encontramos con una irresponsabilidad del señor alcalde el cual tenemos años que no vemos porque esa es otra cuestión gobierna supuestamente desde su casa de habitación en la puerta Maravén no lo ven no da la cara a los alcaldes de Paraguana les gusta vivir todos en Maravén chicos eso es verdad todo todo es que la anterior también el anterior alcalde vivió en Maravén del municipio de Los Taques la anterior alcalde también del municipio de Falcón todos viven en Maravén claro entonces y el alcalde de Calilubana también vive en Maravén pero por lo menos está dentro de su jurisdicción no porque así está en su jurisdicción está dentro de su jurisdicción pero el caso de los demás pero viendo el caso de Los Taques mira yo creo que la de debe ser que por ahí llega agua bastante agua recogen la basura no se va la luz claro y va el camión yo creo que esa es la razón y va el camión de la alcaldía les lleva agua y nadie ve la razón es esa de que no se les llevan agua no se va muy poco la luz etcétera etcétera mira Martín alguien me decía cuál es la desidia más grande que tiene Los Taques yo le decía al alcalde por supuesto que al alcalde porque tú acabas de dar una explicación el problema del agua es el principal claro y el segundo problema es que no hay gobierno no no es que yo quisiera ver cuál día que le tocara entregar la memoria y cuenta para ver dónde va a caer la memoria y dónde va a entregar las cuentas o sea no ha hecho una obra hermano en dos años no ha hecho una obra en el municipio no ha dejado una obra entonces yo me pregunto también qué están haciendo los concejales y qué está haciendo el consejo local de planificación pública que son los que supuestamente ordenan cómo se va a manejar el presupuesto en el municipio ¿por qué lo digo? porque si no están haciendo obra ¿dónde va a parar adicionalmente a lo que uno ve en la familia el entorno familiar con ciertas obras que están haciendo de limpieza jornada de limpieza unas modificaciones en el ambulatorio perdón en la casa de la cultura etcétera etcétera entonces tú ves hermano que es una desidia total y nosotros de verdad el pueblo tiene mucha responsabilidad porque ese pueblo aguerrido que había en el municipio de los taques gracias a las dádivas que le da el gobierno hoy día con las misiones que le está dando el gobierno algunas dádivas y a las remesas que están llegando del exterior la gente no le está parando la situación la gente no está luchando por conquistar lo que se le ha perdido mira es lamentable lo del agua pero si vamos a lo del agua también tenemos que hablar de la electricidad es más lo que falla la luz a lo que tenemos luz en el municipio y no se diga del alumbrado público el alumbrado público en el municipio de los taques es una desidia total es una oscuridad total y han regresado los robos por falta de seguridad vamos a la pausa vamos a hablar de las tarifas como golpea esta tarifa ustedes saben que hay muy pocas fuentes de trabajo en el municipio de los taques la gente mucha gente viene a estudiar educación superior a hacer sus labores de educación superior a estudiar a hacer una gestión a comprar a trabajar en fin imagínense ustedes entonces con ese mísero salario de 450 mil bolívares y tienen que pagar hasta 40 o 50 mil bolívares diario en efectivo diario ¿qué es esto? esto lo explica muy bien Omar Martínez al regreso de la pausa aquí en Aplomolim ya volvemos inicio del espacio publicitario ¿por qué elijo el súper todos los días? porque cada vez que voy él consigue lo que le gusta ella encuentra lo que la hace feliz también él lleva su comida favorita pero además encuentro frescura comodidad calidez y mucha atención super bodegón hermanos bobella del lado de mi familia el buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmores el ambiente más especial lo mejor de la gastronomía en él encontrarás en el centro comercial las virtudes tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 641 4634 Bini Market Mirasol de todo y para todos en el centro comercial las virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres y mucho más de todo y para todos en Bini Market Mirasol con amplio y seguro estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte Bini Market Mirasol frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol de todo y para todos descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram arroba Mirasol Mini Market fin del espacio publicitario seguimos con Aplomo Limpio Estamos de regreso ya en Aplomo Limpio recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía Canal 6 de Intercabio es interactivo usted llama y participa 0426 723 7699 que es la mira de Aplomo Limpio vamos a entrarle a esto porque vamos a hacer un análisis primero vamos a hacer un análisis de toda la problemática que tenemos en la península de Paraguana fundamentalmente en el municipio de Falcón municipio de Los Taques y municipio de Cahirugana ante la dificultad de conseguir un profesional ¿verdad? de el transporte que los tenemos en el estado de Falcón mire el estado de Falcón tenemos y se los voy a nombrar un extraordinario profesional que son profesionales en su mayoría de la ingeniería creo que han hecho doctorados cursos de especialización etcétera etcétera los tenemos aquí uno es Giovanni Díaz Huérere el colega periodista el otro es en coro Romer Areche que es ingeniero profesor universitario especialista en transporte también creo que el otro es Danilo el arquitecto Danilo que trabajó acá en la alcaldía del municipio de Los Taques y el otro es el ingeniero Alpidio Marín ellos son profesionales con estudios de especialización en transporte bien tenemos una opinión importante vamos para que nos haga este análisis el ingeniero Alpidio Marín de lo que está ocurriendo en la península de Paraguaná con el transporte vamos Kelly entonces con con este sonido que tenemos con el ingeniero Alpidio Marín adelante buen día buen día gracias por la oportunidad pues de de dirigirme a tu audiencia para analizar el problema de que se está suscitando y que se viene suscitando desde hace tiempo con el servicio de transporte en los últimos días bueno se han producido aumentos incrementos en la tarifa en los municipios Carirubana los taques y últimamente en el municipio Falcón pues lo cual golpea fuertemente pues el bolsillo de los paraguaneros y sobre todo de la masa trabajadora que diariamente tiene que trasladarse pues a su sitio de trabajo a su sitio de estudio digamos a hacer su diligencia esto realmente hay que analizarlo desde varios puntos de vista un primer punto de vista es importante el aspecto económico para nadie es un secreto pues la situación económica que vive el país lo cual si nos dedicáramos a hacer un análisis de la estructura de costo del servicio de transporte público obviamente nos arrojaría unos datos bastante digamos exagerados pues por decirlo de alguna manera en cuanto debe estar la tarifa del transporte para nadie es un secreto pues que los transportistas ya bastante disminuidos y bastante golpeados con la situación económica y sobre todo con el incremento de los repuestos de las partes y repuestos de los vehículos ya no tienen pues la posibilidad pues de la prestación de un servicio óptimo y eso lo vemos a diario en las distintas rutas donde han melmado pues las unidades de transporte la oferta que había de transporte público en años anteriores ahorita escasamente pues está en el orden de un 10% un 15% cuando más pues yo me atrevería a decir que está muy por debajo también de eso pues es decir que muchos transportistas han dejado el oficio ya que las unidades no están en condiciones de prestarla y más bien lo que han optado es por para las unidades y no estar prestando el servicio por cuanto la tarifa que paga el usuario no cubre pues los requerimientos para el mantenimiento de las unidades en todo caso este es un problema que a mi modo de ver el gobierno nacional el gobierno regional y municipal sobre todo el municipal que es quien compete en este caso el transporte urbano debería atacar de tal manera de buscar incentivos que permitan al transportista mantener sus unidades y por la parte del usuario pues observamos que no tiene la posibilidad porque si analizamos un caso específico el caso de Carirubana una tarifa que está en el orden de los 10.000 bolívares este en cada en cada ruta por decirlo de alguna manera a la semana si hace dos viajes cuatro viajes diarios que haga al día son 40 a la semana son 200.000 bolívares que tendría que pagar y si observamos la el salario mínimo ahorita está estipulado en 250 y llega un poco más con el ticket sexta pero eso realmente no cubre fíjate que ni siquiera el transporte pues lo cubre el salario mínimo establecido en Gaceta Oficial de tal manera pues que este es un digamos por decirlo de alguna manera un círculo vicioso en el cual están involucrados los usuarios que quieren la prestación de servicio y que lo quieren a un costo realmente razonable que les permita digamos movilizarse hacia sus distintos lugares de destino de origen en todo caso y los transportistas ya bastante disminuidos por lo que he explicado anteriormente pues la situación de la espalda y repuesto de las unidades los costos que esto implica mantener una unidad de transporte en óptimas condiciones para la prestación de servicio cada quien pues está dentro de su rol tratando de digamos de subsistir en todo caso realmente aquí lo que se impondría sería hacer una revisión bastante digamos exhaustiva de lo que son las tarifas y la capacidad que tenga el transportista para digamos ajustarse a unas tarifas acordes pues para para los usuarios y para el transportista esto vuelvo y te repito en las condiciones económicas que está el país en líneas generales es bastante difícil pues es bastante complicado por decirlo de alguna manera por cuanto el el servicio se requiere de ser prestado pero los transportistas y muy justamente alegan de que no pueden mantener sus unidades con una tarifa baja inclusive con estas tarifas yo me atrevería a decir si yo fuese transportista tampoco prestar el servicio y no estoy y no lo que quiero en este caso no es que se le eche la culpa al transportista pues porque esto no es un problema del transportista no es un problema del usuario no es un problema digamos que sea atribuible a ellos es un problema realmente que viene dado por la economía nacional por la situación económica que vive el país y que realmente en este caso son afectados tanto los usuarios como los transportistas pues porque aquí se se da una lucha en que el transportista lo que quiere es cobrar más por su tarifa para de alguna u otra manera mantener sus unidades y el usuario obviamente está buscando la manera de que esa tarifa sea baja para que por lo menos lo poco que gana digamos como salario le permita transportarse y le permita también cubrir sus otras necesidades que ya es bastante digamos que decir que las pueda cubrir en todo caso Martín yo lo que creo que acá es necesario pues que se haga un análisis bastante serio serio por parte de las autoridades pues y con los entes involucrados en este caso usuarios y transportistas para que se revise realmente esas tarifas y que realmente sean beneficiados los tres obviamente vuelvo y te repito la situación económica del país tiene mucho que ver y está muy involucrada ¿por qué? porque para nadie es un secreto que todo en el país está dolarizado las partes los repuestos uno que tiene vehículo de tipo particular también observa pues como los repuestos para mantener un vehículo ahorita es bastante difícil bastante difícil bien ahí estaba entonces el análisis de un especialista en la materia el ingeniero Alpidio Marín fíjense que el análisis Omar que hace que es un círculo vicioso donde está involucrado el transportista está involucrado el usuario y también quienes toman las decisiones en este caso los gobiernos locales los gobiernos nacionales además fíjense que plantea hasta el final la dolarización del transporte porque de hecho en Venezuela existe una dolarización de facto en todos los aspectos Omar vamos entonces con tu opinión y si esto que plantea Alpidio Marín que ocurre en el municipio de Caruana y en el municipio de Falcó igual en los taques si yo creo que Alpidio está muy bien versado en la materia la sabe desarrollar pero adicionalmente a esto mira es un problema bastante crítico te pongo un ejemplo en el caso de los taques hay una entidad bancaria que es el banco bicentenario el cual tiene tres semanas que no le da medio en metálico a ninguno de los usuarios lo que significa que no está circulando el dinero como debe circular en la calle otro detonante es que en los taques la mayoría de las personas trabajan en punto fijo hacen vida en punto fijo y lo que cobran no le alcanza para pagarle el pasaje adicionalmente que las universidades quedan en Cari Urbana los colegios principales están en Cari Urbana y ese poder adquisitivo no está circulando vamos a la pausa malo regreso retomamos este tema aquí en Aplomo Limpio ya volvemos Aplomo Limpio Inicio del espacio publicitario Petronio es tradición en el vestir paraguanero desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y como siempre el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención ¿por qué elijo el súper todos los días? porque cada vez que voy él consigue lo que le gusta ella encuentra lo que la hace feliz también él lleva su comida favorita pero además encuentro frescura comodidad calidez y mucha atención super bodegón hermanos bobella del lado de mi familia el buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmores el ambiente más especial lo mejor de la gastronomía en él encontrarás en el centro comercial las virtudes tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes lo que ocurre es que no tienes internet llegó la solución para tu empresa internet inalámbrico confiable rápido y seguro no sufras más confía en Besser Solutions la empresa proveedora de internet más grande de Falcón contáctanos al 0414 641 4634 y vuelve a vivir en el siglo 21 0414 641 4634 mini market mirasol de todo y para todos en el centro comercial las virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres y mucho más de todo y para todos en mini market mirasol con amplio y seguro estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte mini market mirasol frente a EPA y pegadito a panadería mirasol de todo y para todos descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de instagram arroba mirasol minimarket fin del espacio publicitario seguimos con aplomo limpio continuamos con aplomo limpio recuerde que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconia canal 6 de intercable de lunes a viernes a las 8 hasta las 9 de la mañana y usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 04-26-723-7699 ya aparece Ronaldinho el teléfono entonces para su participación directa 04-26-723-7699 nos están llegando muchos mensajes Omar vamos vamos al grano vamos a desarrollar con la tarifa fíjate y los taques Villamarina a partir del 27 de hace dos días de 4 mil de noche le aumentan 400 bolívares días feriados y decretados 5 mil bolívares hay las rutas también en Amuay el Tacala Jallana Nueva Jallana que esa es más cara 6 mil 6 mil de noche 6 mil 600 y domingos y días feriados sábados y días feriados fines de semana 7 mil 500 los taques punto fijo el grueso verdad es 11 mil bolívares 12 mil los nocturnos y domingos y 13 mil 700 días feriados en buseta por ejemplo en una buseta de 14 16 puestos un micro vamos a llamarlo micro también es casi igual la tarifa de sección entonces que los taques punto fijo es 13 14 16 y los vehículos de capacidad de 5 puestos el por puesto que llamamos nosotros 22 mil bolívares tarifa nocturnos domingos 24 mil bolívares días feriados y decretados le aumenta un 25% para 27 mil 500 bolívares un pasaje ahora si la persona tiene que ir y regresar dígame si su trabajo tiene que pagar otro interno aquí te voy a explicar qué pasa la gente de los taques la mayor vida la hace como te decía aquí en punto fijo lo que significa que tiene que venir a punto fijo no tenemos el circulante es muy poco en cuanto a bolívares en efectivo y lo otro es que los choferes también tienen su grado de responsabilidad que están vendiendo la moneda el efectivo ellos no reciclan entonces si ese efectivo fuese a los bancos sería otro cantar porque el problema es que es que éramos mucho y parió la abuela es que los bancos tampoco le dan 20 mil bolívares cuando más y te voy a poner un ejemplo mi suegro Adrián Felipe Lugo era chofer fundador de la línea Santa Cruz y según la historia que me cuentan en los taques de 5 pasajeros que montaba si conocía 4 o era amigo de la familia de 4 nada más que le cobraba a uno el que no conocía y con eso pudo llevar a 4 hijos a la universidad del Zulio y universidad de Carabobo y graduó a 4 hijos a 4 hijos eso es verdad eso lo puede publicar a cualquiera lo puede publicar a cualquiera del hotel fíjate yo recuerdo el alcalde Iroquín puso el transporte gratis gratis porque él decía que el pez grande se comía al pequeño cuando le dijeron vamos a hacer la mancomunidad del transporte carirubana y dice no yo hice un estudio una evaluación yo comprando 3, 4 unidades 7 unidades 7 unidades las pongo y así lo hizo y Alexis Acosta en su primera gestión también complementó ese sistema comprando una buceta y las puso bajo la figura de administrativa de las damas salesianas pero vamos al caso específico de los taques entonces nos encontramos con esa situación no hay circulante la gente no haya como pagar hoy venía yo en una buceta es verdad que mucha gente paga con harina pan con espagueti si pero tampoco puede pagar porque si tú vas a pagar con harina pan estás pagando dos ida y vuelta 80 mil bolívares pero paga media harina pan bueno ya no ha llegado los extremos pero te digo que es una situación bastante crítica y en esto ha faltado la gobernabilidad nuevamente porque el señor alcalde del municipio ha debido buscar una prevención en esto antes de que fuese a ocurrir y buscar que como tú dijiste al principio como dijo al principio también de que un mecanismo que le facilitara los cauchos las baterías los repuestos a los vehículos eso lo han hecho Marco las proveedurías pero no llega pero esas proveedurías no llegaban porque empezaron a hacer las alcaldías no llegaban no llegaban porque incluso en una oportunidad me lo dijo el mismo alcalde a mí el mismo alcalde me lo dijo a mí en una oportunidad que eso se prestaba para que se desviara a otros sectores por medio de los representantes de cada una de las líneas entonces si ellos saben busquen un paliativo para solucionar el problema mire es una situación muy crítica y te voy a decir de un momento a otro le dije yo oye al chofer va a haber una explosión social por esta situación por favor por favor a las personas que están llamando por razones obvias no podemos atender llamadas envíe su mensaje de texto porque estamos en la conducción del programa y no podemos entonces atender llamadas directas envíe su mensaje de texto por favor si es tan amable Omar vamos entonces buenos días vamos con estos mensajes buenos días que pasó con Transfalcón porque no suma el rol de que fueron ellos los que acabaron con el transporte allá duró muy poco allá duró muy poco el servicio de Transfalcón esto es para salir corriendo Dios mío hasta donde vamos a llegar bueno el pueblo tiene que salir a la calle a protestar como hizo la gente de Judiván anoche quien autorizó el aumento del pasaje este no se puede ser por lo costoso el gobierno son incentivos creo que es Carmen Cacerta en el caso de los taques quien maneja el transporte por la alcaldía es el representante de las líneas buen día voy a renunciar a mi trabajo y me pongo a piratear porque lo que yo gano en 15 días lo hace un chofer en medio día yo creo que esto es verdad y mucha gente está renunciando las empresas y las instituciones están cambiando los horarios y esto es muy pero muy grave otra interrogante que la alcaldía le ponga freno esto del transporte y que también las unidades de Transfalcón que están expuestas allí en el terminal de pasajeros buenos días licenciado este que voy a renunciar a mi trabajo mucha gente dice que va a renunciar Omar seguimos entonces claro y es que como pagan el transporte Dios mío está para salir corriendo quien se iba a imaginar Omar que esto iba a estar ocurriendo en el futuro el problema es el agua volteos cabas camionetas el negocio del futuro la tercera guerra mundial predicen algunos que va a ser por el agua dulce estamos pagando en dólares en el municipio el transporte del agua parece una parece una reunión de viudas quejándose y llorando al difunto soluciones esa es chavista esa es chavista está comiendo que el gobierno no y tiene agua está gastrofado y tiene efectivo está conectado ofrezco excusas hay más llamadas se las voy a hacer llegar a Omar de verdad pero por cuestiones de tiempo pero las sigan llamando que siempre tendrá eco sus preguntas porque se nos acabó el tiempo con este tema pero esto va a ser una recomendación rápida continúa tratando el problema del transporte y del agua y vas a tener muy buena audiencia bueno gracias Omar nos despedimos hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes Moveró Martí Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 colegio nacional de periodistas por si acaso 5459 productor nacional independiente 14.747 que pasen un excelente día y nos vemos mañana y nos vemos y nos vemos